Y así suena el problema con su compa Rabanito Tú que ya das por hecho que hemos terminado no tienes derecho pero sin embargo quieres divulgar Y ese es el problema, tú des por terminadas conversaciones que no se concluyen También eso influye, eso se disturbe Y ese es el problema, no cambies de ese tema sabes que el problema no solo es mío Más de los dos y repercuten más en ti Y mientras yo te ocupo de delegar culpa yo me preocupo por ser feliz Deberías y aprender a mí Y el problema es que cuentas al revés y entusias mi nombre y una y otra vez Y esa estupidez a mi moda la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto ese problema Dime que me va a ser lo malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Y amé lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando De lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto tú que terminas conmigo Pero eso es motivo de mi decisión Te repito la explicación Y el problema es que cuentas al revés y entusias mi nombre y una y otra vez Y esa estupidez a mi moda la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto ese problema De mí me va a ser lo malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Te amé lo suficiente como para rogar Como para aguantar Ahí quedamos Gracias 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 Gracias.